¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Merlin Props. En esta ocasión les traigo otra arma de Castlevania, la daga de Isaac del show de Netflix. Comencemos. Empiezo vectorizando la daga en Adobe Illustrator. Utilizo un código de color para saber qué porción de la daga estoy trazando. El azul será trabajado con foamy y el rojo con acrílico transparente de 3 milímetros de grosor. ¡Suscríbete al canal! Una vez terminado, escalo el vector a una longitud de 35 centímetros, longitud de mi antebrazo. Por medio de screenshots me di cuenta que la daga es el mismo largo que el antebrazo de Isaac, así que mantendré la misma proporción en esta réplica. Separo el vector en las partes que lo componen para poder acomodarlos en una hoja tamaño carta. De momento no tengo una hoja sólida de acrílico, así que voy a usar pedacería y pegamento de pará acrílico para armar el corazón de la daga. Se deben juntar ambas partes que se desean pegar y con una jeringa se aplique el pegamento. Posteriormente, utilizo un disco de corte con mi mototool para cortar el exceso de material y tener una forma más parecida al del patrón vectorizado. ¡Suscríbete al canal! Aprovecho las ventajas de estudiar en una universidad de artes y uso un esmeril de banco de la universidad para refinar el borde de la daga. Este paso se puede hacer también con un cabezal de lijado de piedra del mototool o con una lima de metal y papel de lija. También aprovecho la herramienta para sacarle filo a la punta que no estará cubierta con foamy. Luego de esto, utilizo mi mototool para abrir unos espacios donde pondré diodos de leds rojos, de modo de que la daga brille. En el anime, la daga emite un fuego rojo cuando Isaac está a punto de forjar, así que esta réplica tendrá una hoja resplandeciente. La parte del foamy ya se la saben. Deben cortar el patrón con un exacto o tijeras, transferirlo a foamy de 5 milímetros y cortarlo con un cúter. En esta parte irían videos de cómo corté las piezas y les hice un biselado con el disco de lijado de mi mototool. Pero por desgracia no presioné el botón de grabar cuando trabajé esa parte, así que... sigamos. Trasé la porción de acrílico que será visible y posteriormente utilicé silicón caliente para pegar el circuito LED de 5 diodos conectados en paralelo que se alimentan con una batería de 3 voltios. Le había agregado un sexto diodo, pero no me iba a alcanzar el espacio dentro de la daga para el cableado. ¡Suscríbete al canal! Utilizo cola loca para pegar el foamy al acrílico y le agrego un trozo extra de foamy para compensar el grosor que ocupa el circuito dentro del mango. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación sigo utilizando foamy para tapar y proteger el cableado en el mango y completar la forma del pomo de la daga. Utilizo resistol 5000 para pegarlos al cuerpo de la daga y luego termino de refinar la forma con mi mototool. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden utilizar el equipo de protección adecuado para lijar el foamy, ya que no quieren esa nube de polvo en sus pulmones. También utilicé masking azul para proteger los componentes del circuito que estarán expuestos, en este caso el portabaterías y el interruptor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gustó para nada como hice el pomo, así que preferí cortar esa porción y trabajar el anillo como una pieza por separado. Y luego la vuelvo a pegar al cuerpo utilizando más resistol 5000. ¡Suscríbete al canal! Utilizo un soplete para sellar el foamy y quitarle la pelusa que queda luego de lijarlo. Es importante no dejar la llama en un solo sitio por demasiado tiempo. Deben ser pases muy rápidos con el soplete y generar un calor parejo en todo el cuerpo. Utilizo Mod Podge para sellar la daga y luego utilizo pintura acrílica negra para que actúe de base. También me tomé mi tiempo para cubrir la hoja de la daga con masking y evitar que la pintura negra cubra totalmente la parte transparente y no deje pasar la luz. Utilizo el color negro metálico de las pinturas acrílicas Pintart para el cuerpo del arma. Y luego utilizo el color aluminio de la misma marca para acentuar el biselado interior del cuchillo. También para la hoja de la daga. Estas pinturas son semi-transparentes así que permitirá el paso de luz sin problema, aunque parezca que la pieza es opaca a simple vista. Por último, utilizo una tira de tela roja para la empuñadura. La adhiero utilizando Mod Podge a la daga, pero dejo expuesto el portabaterías para poder cambiarlas cuando lo necesite. Mod Podge a la Daga Y esto es todo por esta ocasión Si les gustó el video No olviden compartirlo Ni suscribirse al canal Hasta el próximo video de Merlin Props Gracias por ver el video